Vamos a hacer lo que serían salchichas en pan y para eso vamos a necesitar nuestra porcelana ya pintada con color ocre, muy tenue, vamos a hacer una tirita de esta forma, vamos a agarrar nuestra salchicha y vamos a ponerle pegamento en la parte de arriba y vamos a agarrar nuestra tira que hicimos y vamos a envolver de esta forma nuestra salchicha, envolvemos bien y ponemos bastante pegamento para evitar que se vaya a quitar, bueno aquí ya tengo algunas, es muy fácil, simplemente como ya les dije agarramos una tira, la hacemos lo más larga que se pueda y vamos a agarrar nuestra salchicha y vamos a ponerle bastante pegamento y vamos a agarrar nuestra salchicha y le vamos a hacer lo mismo, vamos a poner nuestra tira y vamos a ir envolviendo cuidadosamente de esta forma y el grosor y el tamaño de la tira va a depender de ustedes, si la quieren hacer un poquito más gruesa o simplemente de tres o como en este caso yo la estoy diciendo como de más, de más masita como pueden ver aquí ahora para pintarlo simplemente vamos a necesitar nuestra pintura color ocre y color café y ocre o café, perdón, ocre y rojo y vamos a pintar con nuestros pinceles, debe de estar la pintura diluida en agua y vamos a ir dándole el color deseado, como ya saben vamos a pintar una capa luego otra capa hasta obtener el color que estemos buscando y así se pueden ir con cada uno de los panes, como pueden ver este trabajo es muy fácil y muy sencillo, no requiere de mucho tiempo y es un bonito detalle ya sea como colgante o como aretes, espero que les haya gustado y que les haya servido y que se animen a hacerlo y nos vemos en el siguiente tutorial